y ha sido el mismo botón hola y bienvenidos fans de vía game soy livieto estamos aquí en near replicant para iniciar la ruta final del verdadero juego nueva partida vas a jugar en normal es que tu nombre ahora no puedo escribir near creo que el juego no me deja escribir ni así que vamos a escribir levi hay que coger otro nombre creo que la nier no se puede así que o hay que hacer el principio o hostia se me había olvidado aunque aunque estemos viendo el juego desde el principio ahora mismo está cargado el final pero hay que hacer hay que llegar un par de sitios hay que jugar un poco y entonces llegaremos al de momento es todo igual hasta que cambiar una cosa he leído el leído empieza a jugar y entonces en un momento verás que como cambia todo si vemos que no cambia nada pues mal dos mil cincuenta y tres para ver si ahora a los años me cuadran cuando ocurre lo del síndrome de cloración blanca es en dos mil dos o tres que es cuando cae el dragón o de la nier an раск短 en dos, sin hacer nada el nivel del olor ¡Gracias por ver el video! ¿Sabes qué creo que va a pasar? Que vamos a llegar a un cierto punto y nos vamos a encontrar con Nier Con el personaje que yo llamé Nier Entonces se va a meter una me olla en líneas temporales Creo que va a ser eso ¡Oh! Ahora tenemos el bloqueo ¡Suscríbete! 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 Esta es la Yona Que luego se separa en cuerpo y alma ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hazbastado! ¡Hazbastada! No te dejar esas cosas en cualquier lugar cerca de ti. Sienta bien. Voy a ver si puedo encontrar algo para comer. Oh, y Yonah. Sí? No toques ese libro. No siempre. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Aquí me tenían que pegar, ¿no? A este no le daban nombre, no te dice que sea Melevi. 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 Yonah. Yonah. Stay away From my sister. No voy a dejar que nadie se asusten a Yona Así que esto es el poder del Black Book No hablo porque no tengo mucho que decir Hemos visto esto ya Hasta que cambien las cosas de momento es Bueno, ahora me lo dices No ¡No! ¡Ja! ¡Caj! ¡Caj! ¡Hum! ¡Hajajaja! ¡Hum! 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 ¡Ay! Este bicho era más difícil la otra vez, ¿no? Bueno, yo era peor, yo era mejor. O sea, yo era peor jugador. Al final dominas el sistema. ¡Hostia! Se revive. ¡Hostia! ¡Soy idiota! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Que mal! ¡Vamos! 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 ¿Qué hace el libro ahí? Hay dos libros. ¡Cabro! Tiene uno. ¡Vamos! 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 Mis esta, bajé el capizón... Oh, ahí está. No, es Noir, claramente. We need help. Please, somebody, we need help. Help us! Oh, yo no. Ok, 1412, o sea, no son 13.000. Cuando la esta dice 13.000 años atrás, no, no son 13.000. Uf, hace mucho que no vea al niño, tú. Chiqui Nier. Me da mal que diga que se llama Levi, se llama Nier, claramente. ¿Puedo venir con ti hoy? No, mejor no. Probablemente voy a ir a luchar. Hostia, tengo que hacer las primeras misiones. ¡Yay! Gracias. Nosotros vamos a cazar ovejas, ¿no? Es que es literalmente empezar. No sé en qué punto las cosas van a empezar a irse de madre. Pero de momento es el juego otra vez. Hostia, recordemos que este juego tiene un sistema de plantación de cultivos. O sea, que implementación de algo tan ridículamente idiota. ¿Debería guardar aquí? ¿En el 3? ¿O en el 1? El 3 fue el que lo cambió todo. Vamos a guardar el 3. Ya se estoy esperando que en cualquier momento pase algo. Hostia, es verdad. Solo puedo llevar espadas cortas. No puedo llevar... No puedo llevar... Ah, pero ellas no cambian. No puedo llevar... ¿No? No puedo ir a la mañana. Esa estupción aún es muy mal. Hmm. Eso es preocupante. Lo sé. Lo espero que sea un poco mejor. Pero... No sé. Lo siento que estoy faltando a ella. Oh, parla de eso. Tu eres el mejor hermano que una chica podría esperarte tener. En cualquier lado, yo esperaba que te ayudara a esto por mí. Yo he recibido un pedido de alguien en el distrito de comer. Pobolet, esto es demasiado. ¿Tienes demasiado? Bueno, entonces, compártelo para Yona mientras estás. No tienes que... Está bien. Gracias, Popola. ¿Qué es todo esto? Solo la forma que tú y los otros villagueros siempre nos cuidan. Nosotros realmente apreciamos. No pienso nada de eso. La gente necesita... Todo aquí quiere ver a Yona a la salud. Qué hija de puta. Es que no puedo dejar de pensar en todo lo que Popola sabe, tío. Eh, ¿qué haces tú aquí? Es verdad, se venía aquí. Oh, hey. Yona, you're supposed to be in bed. See, now your ribbon's all undone. I'm sorry. I just thought I'd see if the library had any books about how to cure my sickness. Yona... Look, don't worry. You're gonna be fine. You just need to eat and rest. If you take good care of yourself, you'll get better. You really think so? I know so. Anyway, I've got work to do, so I need you to head home. Deal? Deal. You know how to live. No? No? That's it. No. No that's it. No. No, 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 no. That's it. That's it. recupera sus cuerpos todo va a ir horriblemente mal vale, a las géneras del norte por cierto, no pienso hacer ni una sola misión secundaria o sea que nadie ni lo mencione no hay ni una sola misión secundaria se hace raro, eh, empezar el juego de nuevo pillar carneritos de estos que eran tres de carnero hostia, el puente ni siquiera estará construido o no un momento si no las ataco tío me estás diciendo que las sombras siempre han sido pacíficas siempre tío, esto es una rayada de cabeza tío te lo dicen desde el principio que no son monstruos que no son enemigos te lo dicen desde el principio desde el principio o sea, ahora mismo te están diciendo durante todo este juego o sea, algunas te atacan sin duda pero ahora mismo te están diciendo durante todo este tiempo has estado matando inocentes todo el rato tío me parece una locura no te atacan es que no te atacan no hacen nada si son los antiguos humanos y tú los ejecutas solamente porque no sabes que son porque me sabes que son enemigos pero no te atacan me parece una locura tío que no te ataquen me parece una locura me acaba de volar la cabeza tío porque todo el mundo ahorita mente todo el mundo o sea, no hay una sola persona que conforme llegue aquí diga ¿qué pasa si no ataco? todo el mundo empieza a atacar pero ellos no te atacan tío es que estaba en paz tío Dios es que cachondo me ha puesto este hecho de golpe saber esto me ha puesto muy burro es que es el mejor de espada que podemos pillar ahora mismo Bueno, no me da Uf No te atacan, tío Estoy convencido de que en otro ataque Es que ahora no sé si ninguna sombra Alguna vez, o sea, sí, alguna sombra me ha atacado sin duda O sea, algunas Pero no sé si alguna Alguna sombra me ha atacado o si algunas Simplemente atacaron a A Emil y a Kaine Porque ellos atacaban de antes Las sillas se atacan de base A lo mejor hasta ahora nunca una sombra Me había atacado A ver, algunas están locas, quiero decir No todas las sombras van a ser buenas Eso no tiene sentido Al juego ya os he enseñado que hay sombras Que son malvadas Pero el hecho de que estas tres No me han atacado Esto aún no sabemos por qué La sala, la sala esta Ahora está vacía Yo supongo que está cerrado Ah, no sé si ya se abre Ah, no puedo Ah, no sé si ya Oh, ¿cómo fue hoy? ¿Algo emocionante sucedió? Porque solo quedé aquí todo el día como te dijiste. He intentado leer libros, pero terminé todas ellas. Entonces, si tienes historias divertidas, me debes decir. Bueno, Popola me dijo acerca de la lágrima lunar. ¿Has oído de eso? Eso es un nombre maldito. Supongo. Pero la gente dice que encontrar uno te hará rico de tus sueños wildes. Si hubiera encontrado uno, te compraría tantos coques que tu cerebro te haría. ¿Para una lágrima lunar me haría mejor? Claro. Con ese tipo de dinero podríamos comprar la mejor medicina alrededor. El tipo que curará cualquier cosa. ¿Yona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es nada. Buenas noches. Buenas noches. Supongo que este capítulo va a ser completamente igual a como fue el primero. Ok. Estoy fuera de Popola. Y por favor, estén fuera de problemas hoy, ¿ok? Ok. Perdón. Qué raro es no tener a Vice. ¿No tenía una mano? Pues p... eso es lo del puente oye una cosa a estas no les tendría que volver loco que yo matara sombras quiero decir ella sabe lo que son les da igual exacto No te dijeron nada. Vamos a ver. A partir de ahora voy a intentar ver si todas las sombras me atacan. Pero ya digo. O sea, Popola y Débola. Nunca han dicho a los. Nunca les han dicho a ellos. Que las sombras son buenas. ¿Por qué? ¿No podrían haber empezado por allí? Oye, mira Levi. Levi, ¿no? No, Nier. Oye, mira Levi que las sombras... O sea, gente del pueblo se queda en miedo, pero son buenas. Y que cada sombra se una a su replicante. Bueno, claro, eso no molaría. Claro, pero es que algunas son locas. Y que este sigue anotáca. ¡Ataque! 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 Qué rápido pillaba esa experiencia al principio, ¿no? Al menos el juego es coherente con lo del sol, si es de día no hay sombras. Pero a poco que esté, a ver, a poco que esté un poquito nublado y aparece, tiene sentido. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo bien? Estoy bien Estoy bien Oh, gracias a Dios Estaba tan preocupada Popola, mira a mí Estoy bien Sé, es solo... Estoy muy contenta Oh, aquí Estos carpenters dejaron dinero para ti ¡Wow! ¡Gracias! Puedes comprar algo bonito para Yona Oh, hablando de Yona Ella llegó esta tarde ¿Qué? Debería estar a casa Creo que está bien Ella me quería preguntar una pregunta ¿A qué? Ella preguntaba sobre el mundo fuera ¿Tienes decirle fuera de la ciudad? Exactamente Ella pareció emocionada, también La pobreza estaba hablando un millón por minuto Probablemente se ha estado obteniendo ideas de algún libro No te preocupes Me aseguré de recordar que ella no está permitida por encima de las puertas Gracias Pero ella estaba preocupada por ti Así que mejor te acceder a casa Sí, lo haré Gracias de nuevo De bola y pópola Como automatas Son... Encargadas de proteger no solo esta aldea Sino también a los replicantes de las otras Quiero decir, en fachada y en nido de águilas y en todo esto Bueno, niña de águilas eran todos sombras O esa es mi teoría, todavía no refutada Porque no vemos ni una sola persona ahí Al menos hasta la segunda pinta Oye, se fue ¿Yona? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Tal vez se fue en la biblioteca Hostia, no me acordaba de las veces que te hacen de un lado para otro Aunque ya no es tan doloroso Porque ahora estoy acostumbrado Es como... Sí, es lo que hay que hacer ¿Visitando a Popola? Se ve... Lo ves distinto el juego, eh Sabiendo lo que sabes Después de todo esto Se ve... Todo lo que ves se ve distinto Hmm... Me gustaría preguntar a Popola Hey, Popola No puedo encontrar a Yona ¿En serio? ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Ella paró antes de hoy, pero eso fue hace un tiempo ¿Se iba al santuario ya? ¿Tan pronto? ¿Se preguntó si sabía dónde crece las lluvias lluvias lluvias? Ella es tan hermosa Ella es tan hermosa Yo le dije cómo crece las lluvias 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 ¿Cambiarán las cosas cuando hable con Vice? Por cierto, hay que cargarse al jabato para poder tener... ¡Ah! Estaba el lacito ¡Es verdad! Que aquí estaba su movida El lazo ¡Uff! ¡Madre mía! Eh... no, voy a esta fachada ¡Gol! Tranquilas... ¡Mmm! Hostia, no me ha guardado este camino, es verdad Juno ¡Claro! Mira esta gradacha pegada No, no, no! JGER No, no Tiene que encontrarlo ¡Mum! ¡Dan! ¡Wag! ¡Dan! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Dan! 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 ¡Vamos! ¡Dan! 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 The room where it happens Ahí es donde sucede todo Bueno mentira Realmente está en otro edificio Alguno pegado por ahí Pero no es exactamente en ese edificio Te vas enseguida Realmente en la No sé bien cuál es la Geometría Organización del santuario Del lugar donde está el castillo del Shadow Lord Veo muchos ascensores que llevan a ningún lado Tengo una pregunta muy importante que hacer ¿Puedo hacer esto a toda hostia? Sin tener que pararme A matar bichos Realmente hasta que no tengamos a Vice Todo esto da un poco de igual Que me acuerdo que última La primera vez que vine aquí investigando Todo literalmente todo Porque me quejaba de la música No me sé esto de memoria Ya Incluso las armas me dan igual Ah no Ah no Ah vale Cero recuerdos del rollo este de la llave Espera Lo sabía Es que lo sabía Es que te obligan al final Es que son inocentes Es que son inocentes Esas no Está bien pensado tío Como te lo dicen desde el principio Desde el principio te lo están diciendo Yo voy a ir por donde sé que es Ok 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 ¡Gracias! Aquí voy a un arma, ¿puede ser? Me sorprendí acordarme, la verdad ¿Sabes qué trampa hace el juego? Que es que en algunos puntos estás obligado a matarlas O sea, la verdadera Fantasía sería si Ellas nunca, 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 nunca Te atacaran Pero solo te atacan cuando les atacas una vez Ahí está la verdadera demostración De lo que estás haciendo Pues claro, si alguna vez es obligatorio Botas de piel También te dan la pista Estas son inocentes, tío No te hacen nada Estas Pero no puede ser que estas no te hagan nada Nunca, tío Estas, estoy seguro que en la anterior En el New game normal Estas te atacan Porque si no sería muy raro Ahí, es muy evidente O no Es que a lo mejor simplemente estás tan Frenético por matar monstruos En plan Son monstruos, hay que matarlos Que ni te lo planteas Que ni te lo planteas Dices, enemigos No atacan Bueno Que locura Que locura Primero pillábamos a Faiz Y luego Matábamos a Hansel y Gretel Ya teníamos el primer verso No está en laberinto esto Me gusta que se veas de aquí Hay que moverlo Nadie lo dejemos movido Ya se quedará movido para siempre Esta caja nos ha acompañado Durante muchas líneas temporales Yo creo que ahora va a pasar algo chungo En plan Vice no está O algo así O está el Shadow Lord directamente O algo así A lo mejor el Nier Se ha convertido en el nuevo Shadow Lord No sé Estoy despotricando cosas Aquí hay un arma también ¿No? Yo no me acuerdo Me suenan algunas Pero Inocentes Todas ellas Incluso teniendo armas Que ni siquiera Como defensa Yo no tengo tiempo No tengo tiempo para esto Tengo que salvar a Yonah Hay que destruirlo No me acuerdo No he acordado No he acordado No he acordado ¡Suscríbete! ¡Por el amor de todo lo que es divino, por favor, ¡hieres de despegarme! ¡Entonces, move! ¡Yona! ¡Por los cielos! Nunca he sido tratado de tal manera. ¡Soy un ser de importancia incalculable! ¡Ahí! ¡Yona! Una vez que destruí estas gelas, la barra mágica que evita tu pasión debería desaparecer. ¿Puedes realmente hacerlo? ¡Ay! ¡Claro, no tengo ninguna! ¡Ay, Grimoire Vice! ¡My very name brings kingdoms to their knees! ¡Then do it already, Vice! ¡Ah! My full and proper names! ¡Just keep coming! ¡YOU SHOULDN'T HAVE TURNED YOUR BLADES ON ME, FAL CREATURES! ¡With a single word! ¡Ay, Grimoire Vice! ¡YOU SHUTTER THE VERY UNIVERSE ITSELF! ¡NOW! ¡REPARE TO! ¡REPARE TO! ¡REPARE TO! ¡Oh, querido! ¡Oh, querido! ¡Oh, querido! ¡Oh, querido! ¡It seems that the frantic bludgeoning you gave me earlier has caused my memory to escape me! ¡Are you for real?! ¡You are not nearly as helpful as you claim to be! ¡Ahh! ¡Oh, querido, my god! ¡No! ¡No me! ¡No me! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes queuuuuñarragí la sangre de esas cosas? ¡La sangre es una cosa de la razón! ¡Y el mundo da la fuerza de la fuerza! ¡Oh! ¿Estás bien, Vice? Seguí ahí. Parece que puedo recuperar mis poderes por derrotar a estos monstruos. ¿Es esto... magia? Magia, de verdad. Este es el poder verdadero de Grimoire Vice. Espérate, Yona. ¡Estoy viniendo! ¿Es... es eso todo? No me había dado cuenta, pero uno tiene los dientes por abajo y otro por arriba. Parece que nuestra tarea va a ser más difícil de lo que pensé antes. Quédate tranquilo. El hombre que mantiene su cabeza en un combate es el que se vuelve victorioso. ¡Vamos! 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 Oh, ¿en serio? ¿La lanza la pillabas tan rápido? Bueno, la lanza de los primeros. En principio, la lanza no me gustaba, tío, pero es el mejor de chica. Ahora es la oportunidad de atacar con todos tus enemigos. ¡Oré! Hostia, Gretel sufre de ver a Hansel morir. No me va a perder que tal. 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 Es verdad que perdía un brazo. No me va a perder que tal. No me va a perder que tal. No me va a perder que tal. ¿Vale? 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 Tal vez nos vamos a ir. El templo se va a caer. ¡Vale, Yona! ¡Vale! Uff, estoy cansado. Tengo ganas de ver el final, ¿eh? Pero... ¿tantas? Tienes más rápido que pensé. He intentado. Realmente lo he intentado. Pero no podía encontrar una lluvia lunar. Y estoy muy desgraciada. Solo quería... Te hacer rico. Y salir de esta enfermedad. Lo siento. No te preocupes de... ¿Qué pasa? Ah, ¿es la primera vez que vemos que la necrosis es única? No te preocupes. Tiene la escala blanca. Sí. ¿Cuándo pasó esto? La lluvia lluvia hace un mes o menos. La enfermedad curta a los afectados con simbólicos rúneos rúneos, que se muestran en todo el cuerpo. Y me preocupa que es fatal. Sí, lo sé. Oh, Yona. Ven. Es mejor dejarla dormir. Espera, me mando. Una polla. No he escuchado. Ella tiene la blanca. Mi apuntura. Está bien. Esta es la lectura que ayuda. Bien. Pero el final... Vamos a ver. Ojo. Primera vez que vemos algo que nos dice que ya hemos estado aquí. Algo que nos dice que ya hemos estado aquí. Nos vamos, ¿no? Nos vamos, ¿no? Nos vamos, ¿no? Por favor. Me sentí como... Me sueñaba o algo. Ah, dormir en los pies es bastante talento, en realidad. Ven ahora. Ahí está la puerta. Bien. Vamos. Vamos. Sí, sí. Me voy. Me voy. Vamos. 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 Ni dudarlo, vamos. ¿Es algo malo? Me siento como si me he despertado de un sueño más desplazante. Uy, espera. Se ha parado. Sé lo que lo dices. Pero bueno, primera prueba de que ya hemos estado aquí. Es un momento más. Yona ha echado nada. La vida es algo malo. Yona ha echado nada. No lo hago como si es malo. Lo que hacemos, lo que nos hagan. Me gustaría ayudarte a la gente por favor de que lo haga. Vamos a ver. No se hagan un rato más. Vamos a ver. No se hagan un rato más. Echado más, ¿no? Oh, ¿no? No me hagan un rato más, ¿no? Ojo, no te hagan un rato más. Estaba preocupada por ti. He oído que vas a través de la puerta del norte y... Espera, ¿es que es un libro? Sí, es... Ahora ve aquí, soy Grimoire Weiss y me tratare con el respeto correcto. Espera, ¿es Grimoire Weiss? ¡Oh, eso es genial! Espera, ¿qué? ¿Lo conoces? ¡Claro! Es el libro blanco que estaba cantando. ¿Está en tu canto? Sí, la canto de los ancianos. Es un canto viejo que ha pasado a través de generaciones de villagers. Está en una lengua olvidada, así que... No entiendo que podrías hacer mucho sentido. ¿Sabes lo que significa? Bueno, no es como si lo estudié o algo. Pero te puedo decir de cosas y de cosas. Hay este libro negro negro que aparece y empieza a propagar enfermedades alrededor del lugar. Pero entonces este libro blanco aparece y salvó el mundo y todo el mundo es feliz. Sabes lo que pasa. ¿Qué es? No, no es nada. Entonces, ¿cómo exactamente este libro blanco salvó el mundo? Es solo una canción, ¿eh? No sé realmente los detalles. Oh. No te preocupes. Mira, ¿por qué no te preguntes a Popola? Ella tiene un gran cerebro, tal vez que sabe algo. Es una buena idea. Gracias. ¿A quién ha traducido la canción? Puede ser, ¿eh? Claro, el libro negro es el que... No. No. Yo estaba pensando... Esto ya está abierto, ¿no? ¿Qué es el propósito de este lugar? ¿Me golpea? ¿Qué es eso? Se sembra a la sombra que vimos en el frío perdido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué es eso, ¿Tako se sundía? ¿También no lo sabía la canción, la devila? Espera, ¿está que ese... grimoire Vice? ¿Tú know Vice? Finalmente. Z diverso. Niena quien apreciere la calidad cuando ve se caer. Sí, bueno… La Cısera de La Anciente. Veamos ver. que no acuerdo de nada de esto, tío porque ellas te dicen esto o sea, ¿por qué ellas te dirían esto? o sea, ¿por qué ellas te dirían esto? o sea, ¿por qué ellas te dirían esto? así que la canción dice que Grimoire Weiss ha comprado el mundo de esta calamidad, ¿verdad? y lo hace usando estos versos cerrados oh, ¿y crees en el tema que me refiero? exactamente, Weiss, con tu poder o podemos curar Yonah chicos, no te preocupes esto es solo un viejo legend hey, Weiss fue solo un viejo legend ayer, pero aquí está y si es real, el resto debe ser también él puede curar el Black Skrull yo sé que puede ¿sabemos algo sobre las que de este Grimoire Noir? sorry, pero no hay nada sobre eso pero en cualquier de los registros lo que puedo decir por cierto es que hay un montón de versos cerrados también, parece que las Shades que luchan y estos versos son intrinsecamente relacionados entonces vamos a matar cada Shade no, eso es demasiado peligroso oh, vamos a nidos oh, vamos a nidos primero bueno, no está en el punto más alto, de verdad está en el más alejado vale, pues lo vamos a dejar aquí en este episodio y el siguiente que lo voy a jugar a continuación voy a hacer un pipí voy a descansar un momento y vamos a empezar porque me quiero acabar esto quiero ver ese final lo necesito tengo que decir esa canción de los ancianos es un número bastante pescado puedo ver por qué las Shades se mantuvieron al lado vamos a hacer esto vamos a ir a través de los eons sí, es un verdadero Tau Tapper espera ¿tienes incluso Tau? bueno, pues lo vamos a dejar aquí y próximamente Nido de Águilas y a ver, ya digo, a ver en qué momento las cosas Tau hacen no tardará mucho, pero bueno hasta luego